Cuando Oscar me llamó para invitarme a presentar el libro, yo inmediatamente dije que sí, a pesar de que yo no soy ni lingüista, ni crítica literaria, ni especialista en lunfardo, como dijo recién, soy historiadora sociocultural de Buenos Aires, me interesa mucho la historia del delito, entre otras cosas, la historia del delito como cruzada con otras cosas, y es un camino que tiene mucho de fronterizo, y un camino entre disciplinas, y es por ese camino que yo vengo siguiendo el trabajo de Oscar Conde desde hace ya bastante tiempo, hemos iniciado un diálogo ya hace unos años. Entonces, bueno, me encanta estar acá presentando este libro porque, bueno, lo primero que quiero decir es que estamos ante una obra que es, yo creo a la vez, un evento literario, lingüístico e historiográfico. De modo que empiezo felicitando a Oscar por la labor extraordinaria, con la que ha rescatado y diría rodeado, iluminado, esta obra. Y felicito a la editorial también por la decisión de poner en circulación este trabajo. Recién escuchando las otras presentaciones entendía que una parte de los libros que se están publicando ahora en UNIPE son reediciones mejoradas, completadas, más bellas incluso, de libros que han circulado previamente. Acá estamos pasando de la no existencia a una edición de primera calidad. De un libro del que hemos oído hablar, era como un libro mítico. Yo oía hablar de la muerte del Piboscar, sabía que esta novela había existido, nunca la había visto, era como de esas especies de mitos. Bueno, esa es una de las razones, digamos, personales, por las que considero que esto es importante, pero hay muchas otras. Sé que tenemos muy poco tiempo, así que voy a tomarme dos o tres, muy cortito, para explicarles un poco algunas de esas razones. Empiezo por la más egoísta, las que primero me llamaron la atención. Es decir, como historiadora pienso, inevitablemente pienso, y seguramente eso es una lectura pobre, pero pienso al libro como documento, su importancia como documento. Porque esta edición de la muerte del Piboscar nos trae huellas, huellas del, diría, del denso y agitado mundo porteño del bajo fondo, del temprano siglo XX. Bajo fondo que es un término que pongo entre comillas, pero es un término que no evoca un lugar preciso, sino es más bien una construcción de la imaginación urbana, que condensa muchas cosas, los bordes, portuarios, las zonas prostibularias, los boliches dudosos, barrios fronterizos de aquella Buenos Aires que era puro baldío, la ciudad efímera, lo que dice Elie Arnur. Los trae también los rumores de pasillo carcelario, de comisaría. Momento en que Buenos Aires es una suerte de ciudad de experimento, donde dos de cada tres habitantes son extranjeros, uno de cada tres no habla castellano. ciudad con una fortísima dimensión caótica, ciudad laboratorio, diría casi, donde la cuestión de los bordes, de la dimensión oscura, ilegible, es central, yo la encuentro permanentemente en los archivos del Estado, en los archivos del poder. Esta ciudad caótica no puede entenderse, no puede ordenarse, no puede leerse, y que por lo tanto preocupa. Es una ciudad enigma, en cierto sentido. Entonces, para los historiadores, este libro es una fuente maravillosa, porque nos habla de un mundo que resulta muy difícil de reconstruir, de la vida cotidiana de los personajes de ese mundo, que es marginal, pero que a la vez es muy amplio, muy variado. También la idea, yo creo que para una historia, lo que se llama la historia de los márgenes, este libro va a ser muy importante. Y el libro es, entre otras cosas, un documento de las estrategias de supervivencia de estos personajes, de las inflexiones del habla de estos personajes, de las sonoridades de aquella Buenos Aires, lo que los historiadores llamamos el murmullo de la ciudad, del pasado. Es decir, es un documento para la historia sensible de la ciudad, en cierto sentido. El pibe Oscar, que a los ocho años es metido preso por haberse robado dos quesos de un almacén, lo llevan a un correccional de menores, le dan seis meses de pena, y como su comportamiento es tan malo y él es tan rebelde, termina saliendo de ahí a los 18 años, convertido en un perfecto delincuente. Y entonces la novela cuenta todo esto, además lo cuenta de una manera muy interesante, porque no es una novela lineal, sino que por ahí empieza por al final y después vuelve al principio, y después vuelve otra vez al final. Es una novela que además no podemos perder de vista, fue editada en 1926, un año clave en la historia de la literatura argentina. Es el año del juguete rabioso de Roberto Arte, es el año de Don Segundo Sombra, es el año de la edición de los primeros tangos de Homero Manzi y de Enrique Santos Dillépolo, Viejo Ciego y Queba Chaché, respectivamente. Bueno, es como un año muy crucial. ¿Por qué esta novela entonces era desconocida? Bueno, era desconocida porque Villamayor la empezó a publicar en Sherlock Holmes en 1913 por capítulos, pero solo se publicaron cinco capítulos. Después dejó de salir la revista Sherlock Holmes, o por lo menos la colección que nosotros conseguimos termina ahí, en el número ciento y algo. Y la novela se publica entera trece años después, en 1926. Villamayor paga esa edición, pero se incendia la imprenta con todos los ejemplares adentro y parece que se salvaron poquísimos ejemplares. Bueno, de hecho, ya les digo, que yo sepa, en este momento, quedan dos. Uno lo tiene Juan Manuel, y el otro lo tengo yo. Recién hablaba Lila de que hasta había episodios sentimentales. Vean esto, si no, ¿no? Un episodio Robin, judezco total. En un capítulo que se llama Corazón del Lufardo, el pibe Oscar con otros compañeros entran a robar a una casa, a una casa importante de gente rica. Solo encuentran ahí, en una habitación, a una mujer pobrísima con tres niños pequeños, a quien el pibe había estado observando a través de una ventana. Y ahora leo la novela. Se sobresaltó y quiso gritar, pero el pibe Oscar con toda dulzura la apaciguó, diciéndola que no estaba allí con ningún mal fin, y terminó su imprevista presentación preguntándole si tenía dinero o alguna alhaja. Ah, señor, contestó la pobre mujer temblando de miedo, no tengo ni para comprar un puchero a mis hijos, y a veces si conseguimos comer algo son las sobras que por caridad nos dan los dueños de casa, que nos tienen aquí por lástima, pues hace cuatro meses que me desalojaron de la pieza donde vivía por no poder pagar el alquiler, y para mayor desgracia, mi marido está en el hospital San Roque postrado en una cama. Al pibe Oscar le llegaron hasta lo más íntimo estas palabras. Comprendió todo lo angustioso y miserable de situación tan triste, sufrida en común por una madre enferma y pobrísima en compañía de sus hijos. A su corazón de muchachón, siempre rebelde, ladrón y asesino, desde hacía tiempo, acudieron los recuerdos de aquellos felices días en que él era un simple y desamparado pibe, un purretito de cinco o seis años que en compañía de otros se divertía y pasaba la vida alegre junto a su querida madre. De sus ojos desprendiéronse dos lágrimas, y creyendo ocultarlas a la vista de sus compañeros, se echó el sombrero sobre los ojos, pero éstas siguieron su ruta vertical y fueron a morir en yunta en su pequeño y renegrido bigote. Metía la mano al bolsillo donde emberretinaba la menega, resto miserable y maldito que le quedaba de la cantidad que les correspondiera por el laburo de la calle Cangallo, venían de matar a un tipo en la calle Cangallo, ¿no? Sacó el paco, que en total eran unos 35 mugrientos, y depositándolos arriba de la mesa, le dijo a la mujer, tome, señora, con estos bataraces cómprele marroco a sus queridos purretitos. No me tenga miedo, le juro que me duele ver estos cuadros de dolorosa amargura. Ahí le dejo a usted todo mi vento, pero como esta cantidad es una mistonguería, tome esto que le servirá para vivir un par de meses en mejor forma y podrá aliviar la situación de su marido. Y el pibe Oscar se sacó del dengue pichibirro, del dedo, un zarzo con luciérnaga, anillo con un brillante, que hacía como tres meses le había regalado una mujer de la vida que por él se interesaba, cuyo valor estaba calculado en tres mil mangos, y agregó para finalizar, yo soy un ladrón, un canalla, quizás mucho más, pero Dios ha querido que hoy mi corazón, como otras veces, aunque no lo hace muy seguido, fuera bueno, y me impulsara el arrepentimiento, yo también tengo madre, pequeños sobrinitos, y el pibe Oscar, viendo que ya nada tenía que hacer allí, salió reculando lerdamente y al pisar el marco y embandar el abanico, cerrar la puerta, largó un profundo suspiro. Todavía antes de irse, agrego yo, Oscar escribe en una hoja que clavó en la celosía de la sala, y esto es de la novela, señor, esta noche ha entrado a su casa el pibe Oscar con su barra a robarle cuanto pudiera, pero no lo ha hecho a pesar de serle fácil, porque le dio lástima hacerle pasar un mal rato a la señora a quien usted protege, dándole alojamiento. El pibe Oscar paga con su proceder la deuda de gratitud que esa madre le debe a usted. Bueno, si después de esto que leímos no quieren leer la novela, no sé. la deuda de gratitud la deuda de gratitud la deuda de gratitud la deuda de gratitud